hola amigos sean bienvenidos a esta mega apertura de cristales tenemos medio millón de esquirlas de 6 estrellas como ustedes saben ya se actualizó el cristal destacado de 6 estrellas nosotros obviamente vamos a ir por este cristal porque tengo bastantes motivos uno de ellos es para incrementar mi prestigio lo más que pueda y pues hay un de todos los luchadores destacados que están aquí hay dos que tienen muy buen prestigio uno de ellos es valquiria ya la tenemos y el otro es quick silver entonces ese es nuestro foco queremos a él para que así incrementemos nuestro prestigio porque nuestro prestigio ahorita no es tan bajo pero definitivamente no es tan alto como para la nueva actualización de gesta que se viene van a mejorar premios necesitamos mínimo 15 mil 900 y quick silver es el luchador ideal para subir mi prestigio entonces esa es una de las prioridades no lo quiero más mucho como atacante pero lo quiero por prestigio entonces si otro luchador que también quiero galán galán es hermosísimo entonces pues prácticamente queremos todos los destacados ok todos los destacados queremos vamos a ver cómo nos va esperemos y bien y ahora sí chavos antes antes de comenzar con los cristales destacados vamos a ver cómo nos trata la suerte el día de hoy ok primer cristal de caballero perfecto una capitana marvel de tres estrellas oye wow esto se viene brutal amigos siento 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 que no me va a salir nada de lo que quiero siento que no va a salir nada de lo que quiero estos cristales los compré en incursiones que vamos a ver qué nos dan estos luchadores son bueno hay varios luchadores aquí de hecho me gustaría tener omega sentinel vamos a ver qué nos dan como primer cristal veo luchadores buenos unos no tan buenos pero quiero repetidos y definitivamente repetidos o alguno nuevo que no tenga saurón estaría bueno también no lo tengo o es repetido vamos a ver por primera vez chavos esquirlas de siete estrellas está por 40 hizo oro ahí están amigos que verga ahí están no sé no lo vi a 275 cambiaron el formato eh y si lo dicen propiedad esquirlas de siete estrellas ya tenemos chavos por eso es que yo les dije espérense abrir cristales de seis estrellas de cualquier índole porque esas esquirlas al final van a servir están feísimas eh están feísimas más feas de las que habíamos mostrado en el en el leak vamos a ver qué nos dan como segundo cristal normal ok ok nueva a esta no la tengo no hay pedo no hay pedo está perfecto luchador nuevo siempre es bienvenido y vean no sé si se han fijado chavos pero ya cambió el formato de los luchadores si se fijan bien la barrita gris que está rodeando las estrellas de los luchadores se ve más grande eso es porque ya están disponibles los siete estrellas o sea no disponibles pero ya están dentro del juego aparentemente yo creo que es por eso ojito con eso eh ojito con eso chavos vamos a ver tengo otros cristales que también quiero abrir aquí tengo un nexo de seis estrellas místico y uno hábil de seis estrellas nexo ok vamos a abrir estos dos primeros vamos a ver aquí queremos la duplica de rintra o cualquier otro luchador místico bueno como bonimau sinceramente ninguno de estos dos luchadores voy a utilizar así que me voy con doctor doom me voy con doctor doom me da más esquirlas de seis estrellas y aparte me da esquirlas de siete estrellas y un cristal de singularidad máxima porque porque doom ya lo tenemos por doscientos ok en serio ok vamos a ver ahora el cristal hábil chavos aquí queremos la duplica tengo que agarrar a jabari jabari es buena es buena tengo que agarrarla chavos aquí no voy a conseguir esquirlas pero pues no pasa nada es una nueva vamos a abrir ese cristal de singularidad máxima chavos porque me da curiosidad ojito que sí aparecen las esquirlas de siete estrellas amigos vamos a ver si vuelve a aparecer a ver si dice la cantidad que puede dar no de hecho cambiaron las esquirlas wey ya no dan esquirlas de seis estrellas da automáticamente una esquirlas o sea esquirlas de siete estrellas doscientas setenta y cinco debe de ser vamos a ver a ver que nos da que van vamos a ver ok doscientas setenta y cinco era esperarse es lo que mayormente nos van a dar ya tenemos ochocientas veinticinco nada mal nada mal subiendo subiendo poquito a poquito chavos ok ahora sí se viene lo más importante chavos lo más importante los cristales destacados ahora sí chavos esta va a ser la dinámica nos funcionó anteriormente de dos en dos tres en tres le iba cambiando vamos primero a girar tres cristales chavos tres cristales primeras cuarenta y cinco mil esquirlas de seis primer cristal destacado amigos que nos va a dar cabal que nos va a dar cabal por favor algo bueno alguno destacado ay ok más niveles en el hombre cosa nada más lo tengo por veinte o por cuarenta creo entonces ya lo tenemos por cuarenta está bien comenzamos mal comenzamos mal la verdad no me gustó ese pero pudo haber sido otro luchador que no voy a mencionar eh otro luchador que no voy a mencionar definitivamente porque no queremos que nos salga chavos no queremos que nos salga a la bestia ay estaba ahí de nuevo ok 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 eso está bien eso está bien eso está bien brujita y ojo que la brujita puede ser muy buena en este meta de bargrounds en la última semana uff ok bien 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 la duplica de la brujita o galán venga ay dos hombre cosas pegados amigos no quiero no quiero no quiero más quicksilver por favor el momento que me llega a salir quicksilver ya voy a estar tranquilo chavos porque tengo gema para despertarlo no necesito nada más que me lo den una vez ok ya lo tenemos veinte niveles más ya había abierto un cristal antes de que estuvieran disponibles las esquirlas de siete y me dieron a profesor x entonces no está mal para hacer la primera rondita de tres vamos a tomar su respectiva capturita no estuvo tan mal ahorita lo que voy a hacer chavos va a ser una locura ni tan locura no tienes de caramelo no no tengo ¿por qué? ah lo sabriste si pero no me dio ninguno de seis voy a abrir dos al madrazo ¿what? ¿what? qué pedo no la teníamos y dice que me van ah no la tienes perro pues te la duplico puto oh bueno pues está bien ay 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 amigos se viene la danza venga 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 quicksilver galán muchísimas gracias carlos venga 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 bueno cristal de singularidad máxima ya lo tengo por doscientos al chinito eh está bien esto es como si hubiese duplicado dos de seis eh nada mal nada mal qué miedo qué miedo güey venga galán coño quicksilver no 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 por favor no 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 quiero tener pesadillas amigos no no puede ser hasta ahorita lo único rescatable chavos ha sido scarlet witch o sea shang chi si no lo tuviera sería bueno pero es lo único que me ha que ha estado bueno eh venga quicksilver galán galán que la quede a ti no la titania es buena pero no hombre güey ese pinche rollover güey yo quería galán amigos ah tres tres cuatro cinco seis siete segundos vámonos venga que ahora sí se viene galán y quicksilver juntos en el mismo cristal cabán cabán y cabán quita amigos este se viene así güey con el dedo en medio amigos porque esta papatica va ah mira pues me devuelve con lo mismo güey maldita sea güey no puede ser güey a la bestia amigos es que va hacia atrás güey saliendo allí vámonos 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 espérense espérense chavos porque esto esto no está funcionando ya estoy preocupando güey esto no está funcionando amigos esto no está funcionando esto vamos vamos a abrir un poquito más de cristales para que diga cabán no 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 se ve vamos a darle pura caca puro de tres por favor puro de tres ok pura caca bien 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 ok ok se ve la mala suerte se ve la mala suerte compas céscale céscale llévalo panzón vámonos 10 de golpe dice el chat se vienen 10 de golpe amigos 10 de golpe ¿qué dice el chat? 10 de golpe 10 de golpe 10 de golpe 10 de golpe ok 1 2 si se vienen 10 de esos que dijiste cabrón ever te vas baneado uno nuevo uno nuevo güey uno nuevo y valquiria ya la tengo por 200 güey duplique a Thor güey que va a ser el nuevo amigos galán o cuisilio por favor no o sea sí güey pero no mames no puede ser güey no los voy a conseguir güey no puede ser ¿quién dijo 10 de golpe chavos? no va a bañar ¿quién dijo 10 de golpe? ah su madre ya tenemos 4.950 esquirlas de 7 ahora sí tíralo todo y 3 vean 3 de singularidad máxima sí no ahorita ya uno por uno los voy a ir comprando amigos porque esto no está funcionando tenemos como para 12 o 13 más ok venga venga ya 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 alejamos la mala suerte amigos ya la alejamos ya la alejamos se volvió canon la miniatura güey me volví loco no puede ser amigo no puede ser güey ya estás depresivo amigos por qué lo tomo vista uno parro bueno wiccan o sea wiccan está bien güey va mejorando va mejorando ya sé por qué güey no seas mamón güey no seas mamón güey está por 80% este perro güey mucha energía negativa de chat la merda puede ser amigos yo solo llevo dos destacados y voy a sacar el lance ya que pare solo güey ya güey cabán güey cabán tú lo sigues estás en la gota que derrame el vaso amigos cabán me va a dar lo peor ya estoy viendo cuál va a salir el único que falta quicksilver jejeje ahora ya abro uno güey yo creo que tengo que abrir uno es la suerte la suerte del manco no puede ser no puede ser amigos se viene amigos que de mis lágrimas a ver güey es que no sabes el truco güey el truco es esto es la técnica millenaria es una técnica para que te den ¿cómo se llama? ¿cuál quieres güey? quicksilver primero güey ahí está un pinche prestigio güey quicksilver tú lo paras ¿no? no bueno listo quicksilver chavos no mames güey que peor no mames por cien güey winter soldier vamos a reiniciar amigos porque esto no me está gustando nada esto no me está gustando nada lo bueno lo bueno que el destacado güey está hasta hasta febrero ¿no? más tendrán más chance güey a la verga estoy sudando amigos si hay frío aquí ahorita güey estoy sudando estoy sudando frío güey estoy sudando frío güey es que no te han dejado likes güey son casi mil bastos güey nada más nada más hay 96 likes oye que pasó con los likes amigos denme su fuerza denme su fuerza amigos porque no puede ser no puede ser denme su fuerza amigos venga venga piquenle al botón de like piquenle al botón de like que se vienen se vienen aquí está galán y quicksilver aquí pero tienen que picarle al botón tirado todo de golpe esto van a ser de golpe güey porque ya tengo el power aquí guardé todo para ahorita se subieron casi 200 likes se siente el power vámonos apareció por 140 mi profesor x natural natural despertado natural literalmente 140 ya me voy a volver loco amigos ¿cuánto te quedas güey? literalmente me han salido como 6 nada más me han salido 3 destacados que menos de los que menos quería wiccan valkiria y titania no me ha salido ni quicksilver ni galán migor wow 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 tranquilo wey tranquilo no pasa nada venga 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 No puede ser, güey Pensaba que comenzamos bien, güey Comenzamos con una Scarlet Witch O sea, en el segundo cristal Esa es la peor suerte que has tenido, güey Ya ni cuando te tocaban tres gamoras, ¿no? Sí, güey Pues, chavos Pérense, pérense, pérense Que aquí se viene Aquí está Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete ¡Pum! Número de la suerte, chavos Venga, fe Fe ¿Cuántos profesor X llevamos ya, amigos? Como cinco o seis Como seis, güey Como siete, creo Wow Se va a rango cuatro de los árboles Es que ya no va a salir Ya no va a salir, amigos Ya no, ya no Ya no puede salir Nada más porque llegamos a mil personas, amigos Manténla con postura Llegamos a mil personas Güey Y si abres ahorita en la otra cuenta Se viene Voy a abrir en la otra cuenta, amigos Y van a ver que me lo van a dar todo Ya ni llorar es bueno, amigos Ya ni llorar es bueno Pero, güey Cada vez estás más cerca, güey De siete estrellas, güey Voy a ser, voy a ser el primero que va a conseguir siete estrellas, ¿no? Güey, siete mil cuatrocientos veinticinco esquirlas para todos los que tengo Tengo como cinco cristales ahí, güey Cuando saltan, güey Yo no abrí otro, güey Ni la origen sensual, güey Que tanto la quiero me la han dado, güey Después de no tener a Rogue Ya la tenemos por cuarenta Qué loco A ver, abro uno ¿Cuántos quedan, güey? Después de este, de uno ¿Es el último? Sí No mames, güey Dale, ya, ya, ya Listo, listo Bueno Está bien Se despertó Chido Un premio de consolación, amigos Un premio de consolación Un premio de consolación al menos Último cristal, chavos Que lo pones solo, cabal Sí Ya no me hagas galán, güey Quicksilver Dame a Quicksilver, güey Dame a Quicksilver, güey No mames Yo dije, no, pues ya ahorita Medio millón me van a dar a Quicksilver Sí o sí, güey Yo mismo, güey Yo mismo dije eso, güey Tú lo provocaste, ¿no? Yo provoqué que no me dieran a Quicksilver, amigos Tú mismo, güey Ya hasta tenías todo planeado Todo tu rank-up Chau Caban dijo No se va a por él, güey Hoy no, dice Tal vez dentro de dos meses Ok, caban Dale Vámonos No puede ser, güey Güey Qué pido, güey Y el puto roll-over, ¿dónde, güey? ¿Dónde, güey? Hijos de su perra, madre, güey Y aparte de esta masacre, chau Tan padre, güey Güey, ¿no tienes de esos para comprar? No, no tengo, no tengo, no tengo Todo lo compré Abren las de singularidad, ¿no? F, amigos Todavía nos quedan Todavía nos quedan Unos cuantos cristales Ya no en esta cuenta Pero qué Qué loco, amigos Bonito premio de consolación Lo tomo Pa' mi galán Pa' mi galán que no me dieron Pa'l galán que no me dieron, amigos Pa'l galán que no me dieron, güey ¿Con cuántas de esquirlas terminaste, güey? 9,350, güey 9,350, güey 9,350, esquirlas de 7 Ya casi para un 7 estrellas Va a ser, va a ser 10,000 Es obvio que va a ser 10,000 Es difícil 50 acá para el de 7 estrellas Ni de pedo Va a ser 10,000 O sea, abrimos medio millón de cristales O sea, de esquirlas de 6 Más todo lo que ya tenía guardado Pues abren la otra, ¿no? Bueno Vamos a la otra cuenta, chavos Van a ver Que ahí sí voy a tener suerte, güey Ahí sí voy a tener suerte, amigos Lo estoy viendo Ya lo estoy viendo, amigos Ya lo estoy viendo, amigos ¿Qué puede ser, güey? No me la creo aún Que no me la hayan dado a Quicksilver Ni a Galán, güey No manes, güey Ni a Gor, güey Nada Ya ni me acuerdo de mi contraseña, güey La madre, güey Pincho coraje, güey Se viene, amigos Se viene Se viene Se viene, amigos No tenemos tantos, chavos Es por el contenido Es por el show Casi Venga Vamos a comenzar Tranquilover Abrí uno destacado ya, güey Y van a ver que aquí está Galán, amigos A Quicksilver Y me van a dar a Quicksilver Ahorita, ¿eh? Pues vas a tener que hacer tu cuenta principal ahora Se viene a Quicksilver, amigo Primera dúplica aquí Primera dúplica No lo teníamos duplicado Uy 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 Uy, 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 uy Uy, uy, uy Nada mal, ¿eh? A ver tú, uno A ver si te sale a ti Aunque aquí, la neta, ni queremos al Quicksilver, güey ¿Para qué, no? ¿Para qué? Aquí no lo quiero ni para Prestige Ni para nada Y me lo van a dar, amigos Y me lo van a dar Porque no lo queremos más, Prestigio Y la duplico, güey Aquí creo que no la tenía duplicada, güey Me está fortaleciendo Mira Y la duplico acá, güey Te dije que, güey Abre primero ahí, güey Hay que regresar el tiempo, chavos Tres cristales Tres luchadores buenísimos Galán Shang-Chi Black Widow Primera vez la dúplica aquí, creo Creo que es primera vez la dúplica Ah, no Por 60 Por 200 también Ese profesor aquí nos sigue a todos lados, amigos Nos sigue a todos lados A ver Ahí está el madrazo, amigos Vean Ah, bueno Sí, es malo este cristal, güey Pero la primera vez la dúplica de Star-Lord, eh No puedo creer que me hayan dado a galán en el primer cristal, güey Aquí queremos A la brujita, amigos Queremos a la brujita Venga, brujita Venga, brujita Venga, brujita Venga, 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 venga No, Quick Silver, ya vete Nadie te quiere, perro Bueno Nuevo Este luchador es nuevo No lo teníamos acá Todo el luchador nuevo aquí Bienvenido Nos queda uno más No se rehusó, güey No, no, no No quiso salir, güey No quiso salir No es para mí el Quick Silver, amigos Otro Profesor X, güey A la bestia Me dieron como 10 Profesor X, creo, amigos No puede ser, güey Uf, qué O sea Qué bueno que nos dieron a galán al menos aquí, eh Qué bueno que al menos nos dieron a galán Bueno, pues no teníamos tantas esquirlas aquí, chavos No jugamos una temporada entera Entonces, pues no, no conseguimos Porque de esta cuenta ya la estoy jugando más chill todavía Pero, uf Al menos nos dieron a galán, amigos Nos dieron a galán En la cuenta secundaria, chavos ¿Ok? En la cuenta secundaria Nos dieron a galán Que no está mal No está mal Y bueno, chavos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise acá que yo subo video Lo que sí es un hecho, chavos Seguiremos abriendo estos cristales Porque no nos han dado a los que más queremos Galán y Quick Silver Vamos a ver Cómo sigue En estos próximos meses Esperemos conseguirlos pronto Y pues ahora sí Yo me despido Nos vemos en un siguiente video Bye Bye